Esto no podía dejar de compartirlo con ustedes porque a mí me han modificado muchas cosas en mi vida. No solamente es importante la alimentación, la nutrición y hacer ejercicios, sino acompañar nuestro organismo con algo reparador, algo que ayude a mejorar nuestro ADN y mejora las funciones de nuestras células. Esto no es un suplemento, no es una vitamina, es una coenzima que ayuda a reparar nuestro ADN, revierte los signos del envejecimiento, los trastornos metabólicos, los evita, así como también las enfermedades neurodegenerativas. Así que protege nuestra piel, la salud del hígado, interviene en muchos procesos y es indispensable consumirlo para evitar ese envejecimiento. Y les voy a contar cómo llegó el NAD a mi vida. Yo vi un video de un médico que sigo, que veo mucho sobre él en internet, leo también todas sus informaciones y él mencionaba cómo él se había recuperado de un dolor en el cuello tras haber utilizado el NAD. Así que yo inmediatamente fui a comprarlo porque yo también tenía problemas con dolores como la asiática. Esto me ayudó muchísimo. Y tras estar utilizando esta coenzima por más de cinco meses, les puedo contar que he notado cambios maravillosos en mi organismo, lo cual no podía dejar de compartirlos con ustedes y de recomendárselos. Sin embargo, es importante que si utilices algún otro medicamento y estás suplementado de una manera diferente, que consultes a tu médico. Recientemente los investigadores han estado experimentando sobre cómo el NAD puede mejorar la cognición y revertir la degeneración y disfunción en las células cerebrales. Y cuando uno está cansado de verse en el espejo con esas manchas ocasionadas por el exceso de sol, que ya no se sabe qué cantidad de sombreros, de qué tamaño debemos de utilizar para protegernos o qué protector solar, voy a explicarte cuál es la función del NAD en la piel. Y esta molécula es un derivado de la vitamina B3 conocida también como la niacina. Y una de las causas de que se hagan estas manchas es que tenemos en el organismo, falta una deficiencia de la vitamina B3 que la vamos a conseguir en el NAD. El NAD es un protector natural de todas las células de nuestra piel. Este NAD es esencial para la producción de energía en las células y juega un papel importante en la regulación del envejecimiento celular y la salud del cerebro. Actúa como una coenzima que participa en numerosas reacciones bioquímicas ayudando a convertir los alimentos que nosotros consumimos en energía utilizada para el organismo. Así que no solamente vamos a necesitar utilizar cremas muy costosas para mejorar la apariencia de nuestra piel si nosotros en nuestro organismo no tenemos la producción de algo tan importante como es el NAD. Y los investigadores han podido demostrar que la causa de esto en la piel es por falta del NAD. Así que a consumir NAD y a probar todos estos cambios que esta maravillosa molécula puede hacer en nuestro organismo. La piel requiere de células nuevas y la función del NAD es reparar también todos los problemas a nivel de piel. Y el NAD también mejora nuestras funciones de energía. Es excelente para todos aquellos que realizan actividades deportivas. Así que bueno, quise compartir con ustedes esto. Me pareció algo importante. Les dejo un abrazo grande y nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Gracias!